Buenos días, Chávez vive! Camarada, realmente para mí es un gran honor estar hoy dirigiendo la palabra a este grupo de mujeres y hombres en Unión Cívico-Militar que están demostrando al mundo la capacidad y la disposición que tienen de defender su patria ante cualquier situación que se presentara. Este ejercicio militar que ha planificado en forma magistral el mayor general Benavides Torres Antonio uno de los cuales fue atacado por la canalla extranjera consta de varias fases. Hoy tenemos una primera fase, la primera fase que fue una marcha táctica administrativa de aproximación concluyendo hoy en este recinto el poliedro que se podría traducir en el área de reunión arengar a las tropas y al pueblo en este caso, en esta unión antes de cualquier situación que se llegara a presentar en forma hipotética. nosotros somos un pueblo de paz y queremos la paz pero para la paz tenemos que prepararnos con el apresto cívico-militar lo que es común es el día a día de nosotros los militares ustedes bien conocidos que se llama el apresto militar el constante práctica, el constante entrenamiento hoy desde a partir de esta fecha histórica se va a ser común en el pueblo que es el apresto civil, el estar preparado ante cualquier contingencia antes de dar la palabra a los que me van a suceder aquí en este glorioso podio yo quiero permitirme rápidamente recordarle a todos los que estamos aquí que nosotros estamos cerrando, estamos manteniendo y consolidado por las instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro el legado del comandante supremo Chávez que empezó hace 200 años cuando aquel 3 de julio nuestro libertador ante el consejo patriótico dijo no vacilemos en poner la piedra fundamental de la libertad vacilar es perdernos ahí empezó una guerra independentista por lo cual les murieron y se ramó mucha sangre en este suelo patrio defendiendo y desde 200 años después despertó el comandante supremo y reinició lo que aquella gesta se había iniciado y aquí, hoy, todos ustedes los que están aquí y los que están atrás son esos héroes independentistas que tienen la responsabilidad de defender la patria y esto ha salido desde hace muchos años, camarada y ahora rápidamente, como les dije, un análisis rapidito de cómo en las raíces de nuestra historia esto ha sido engendrado en nuestras almas y en nuestros corazones si nosotros hacemos un análisis de cada uno de los signos de los componentes verán ejército, armada, aviación y guardia nacional que siempre hemos sido arrengados a través de esos bellos y hermosas letras e himnos al combate valientes marinos nada nos importa morir en la mar si se salva el honor militar y la patria y su noble destino ejército al combate marchemos valientes adelante, marchemos valientes al combate y el duro fragor decía nuestro himno hay una parte del himno del ejército que dice antes mil muertes la vez se nos llegue que rendirnos al torpe invasor los aviadores aviadores unidos juremos en las notas del himno sonoro que luchando hasta el fin moriremos en el recuerdo del patria de coro todas hablan de la patria y para todo el pueblo que hoy nuestro glorioso himno nacional gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó y si el despotismo levanta la voz seguite el ejemplo que hoy Caracas dio ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!